Inconforme se muestran diversas familias del barrio Colonias de la provincia ante el proceso de desalojo que se pretende desarrollar en el sector ante la invasión de algunos terrenos. Lo que son invasiones de parte y parte que ya tienen tiempo, esto tiene 13 años de estar fundado este barrio y hace aproximadamente, va a ser dos años que estamos de haber invadido acá. Esto, como lo pueden ver, son terrenos que quedaron, eran solares. Nosotros nos metimos hace aproximadamente dos años, ahorita venimos con una problemática del Henry San Juan y nos está demandando. Y no sé por qué ahorita nos resultan que, nos resultan, es lo que tiene es carta venta porque acá esta invasión como tal no tiene una escritura pública. Como para que la inspección de policía que le ha firmado al señor para que nos desalojaran hoy, con una carta venta, hasta donde nosotros sabemos, no nos pueden desalojar con una carta venta. Pues sí, porque aquí todo el mundo somos invasores, nadie tiene una escritura pública que nos puedan mostrar y decir que sí son propietarios del terreno. Personas en condición de desplazamiento hacen parte de la invasión en donde son siete las familias que se verán afectadas. Somos personas desplazadas que en realidad necesitamos estar acá porque como tal no tenemos una casa donde vivir. Aquí tenemos 20 personas, son como 20 lotes que hay y solamente el desalojo se va a hacer por siete personas que son este sector. De allá donde, detrás del rancho aquel negro hasta este que viene acá, son siete personas y las otras personas. Si va a haber un desalojo tiene que ser de parte y parte, solamente se va a ver beneficiar una persona con los siete lotes que van a desalojar. Familias que se ven afectadas piden que se logren acuerdos para evitar ser desalojados.